¿De qué hablamos cuando hablamos de malos tratos a personas mayores? Seguro que lo primero que se te pasa por la cabeza es abuso físico o agresión, pero dejar a la persona mayor sin supervisión ni apoyo o aprovecharse de su dinero de manera ilegal también es maltrato. El maltratador suele ser un familiar del anciano, sin habilidades ni recursos para cuidarlo. Fragilidad, pasividad y dependencia son factores de riesgo que pueden favorecer la aparición de malos tratos. El entorno también puede actuar como factor de riesgo. Las barreras arquitectónicas pueden favorecer la aparición de malos tratos porque dificultan la autonomía de la persona mayor. Situaciones de aislamiento, pérdida de autonomía en la toma de decisiones o tratar a la persona mayor como un niño, hechos que se pueden dar estando en un centro asistencial o en casa, también son factores de riesgo y situaciones de malos tratos. Los abusos se pueden producir en un único episodio o de manera reiterada. Vulnerar cualquier derecho de la persona mayor, como el derecho a su intimidad y a poder decidir sobre su vida, también es un tipo de maltrato. La negligencia no solo se produce por actuación del cuidador, sino cuando uno no tiene cuidado de sí mismo. La falta de políticas sociales y de salud adecuadas es también abuso hacia el anciano. Aprovecharse ilegalmente de los recursos materiales de la persona mayor, como su pensión, sus cuentas bancarias o su testamento, es un maltrato económico. El abandono, dejar al anciano sin supervisión ni apoyo en su domicilio o en un centro, es una negligencia. El abuso psicológico provoca dolor emocional en la persona a través de humillaciones, insultos, aislamiento o falta de respeto. El abuso sexual es también cualquier contacto afectivo sin consentimiento. El abuso físico puede producir lesiones, dolor y hasta la muerte. La implicación de todos los profesionales, y también la tuya, es clave para ayudar ante malos tratos a personas mayores. Para prevenir el maltrato, te aconsejamos que mantengas un contacto continuado con los profesionales de salud más cercanos, como tu enfermera, médico o trabajadora social. No tengas miedo, cualquier momento puede ser una buena oportunidad para comentar lo que te preocupa. Si eres una persona cuidadora, déjate ayudar y comparte tu responsabilidad con personas de tu confianza. Todos debemos tomar conciencia del problema de malos tratos para prevenirlos y erradicar los abusos en la vejez. Para más información, podéis consultar enfermera virtual.